Así son Te esperas que yo me vaya, te esperas que yo me vaya Para ponerte a llorar, entonces que te dan cuenta que me quieres de verdad Así, 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 soy la cosa de la vida Así, 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 así es la mujer querida Para que esos sufrimientos, para que esos sufrimientos Si no hay la necesidad, si tú sabes que yo vuelvo y no me voy a demorar Así, 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 son las cosas de la vida Así, 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 aunque es la mujer querida Qué cosas tiene la vida, qué cosas tiene la vida No las puedo comprender, que a muchos les sobra todo y haya tantos sin mujer Así, 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 son las cosas de la vida Así, 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 así es la mujer querida Y si no viene, voy por ella Reclama Giro Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti El corazón no me suena Así, 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 así es la mujer querida Así, así, así es la mujer querida